Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues bienvenidos a esta Open Class de UNIR, en la cual vamos a contar con la presencia de Almudena García Rubio, que nos va a hablar del tema de Así buscamos a Cervantes. Almudena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, pues Almudena García Rubio es arqueóloga y antropóloga forense. Ha dirigido la excavación arqueológica en la cripta del convento de las Trinitarias en busca de los restos de Cervantes, y en los últimos años ha trabajado con la Sociedad de Ciencias Aranzadi en la exhumación de fosas comunes, principalmente en España y puntualmente en otros países en investigaciones puntuales. Además, ha participado en el estudio antropológico de los restos de necrópolis históricas, por ejemplo, en San Millán de la Cogolla, precisamente aquí en La Rioja. Y vamos a tener la suerte de que nos va a hablar de esa investigación tan interesante y que tanta repercusión ha tenido en los medios de comunicación sobre la búsqueda de los restos de Cervantes. Así que, Almudena, adelante y gracias por venir. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias a la UNIR por invitarme a contar en qué ha consistido la búsqueda de Cervantes. Es verdad que la Sociedad de Ciencias Aranzadi considera que la difusión y la divulgación de los trabajos que hacemos es una parte importante del trabajo, pero especialmente con Cervantes, que no ha estado ajeno a ciertas controversias y que quizá merece una explicación un poco más pausada de lo que da así un titular de prensa, pues es especialmente de agradecer que nos invitéis a contarlo. Bueno, voy a empezar explicando que en realidad este es un proyecto en el que participa muchísima gente. El equipo que se ha montado es multidisciplinar porque han colaborado gente de otros muchos equipos con Aranzadi y trataré de mencionarles a todos a lo largo de la explicación y qué es lo que han hecho. También explicar un poco cómo surge el proyecto, que en realidad es una iniciativa particular de Fernando del Prado, un historiador de Madrid que tiene esta idea de que en España quizá estamos en deuda con las grandes figuras que no sabemos dónde han acabado, dónde están sus restos y que en estas fechas tan cervantinas que se estaban acercando por el centenario de su defunción y el centenario de la publicación del Quijote era un buen momento para encarar la búsqueda de su sepulcro y de esta manera pues va sumando apoyos, va sumando al equipo y se va sumando el Ayuntamiento de Madrid que es el promotor de todo esto. Bien, pues antes de empezar me gustaría explicar que la manera de plantear la búsqueda de Cervantes en realidad es la manera en que se plantea cualquier búsqueda forense. En realidad se trata, el objetivo final es la identificación y una identificación supone una investigación multidisciplinar. Para alcanzarla lo que hay que hacer es sumar la suma de, o sea, sumar información procedente de distintas fuentes. Para los casos recientes sería muy importante la información que nos dan los testimonios, los testigos de lo que ha ocurrido además de la información procedente de distintos archivos, documentos, etc. Esta información luego se cruzaría con la que obtenemos a partir de la excavación arqueológica y del estudio de los restos óseos de la osteología. Si esta información, la información antemortem de la persona que se busca y la información postmortem generada con la arqueología y la osteología es compatible se haría una propuesta de identificación y esta propuesta de identificación mediante un análisis genético dirigido se cotejaría con análisis de ADN hasta para saber si es una identificación positiva, negativa, etc. Este es el esquema ideal con el que se trabaja, tanto si buscas a Cervantes como en los casos de exhumación de fosas de la guerra civil o en casos recientes. Pero es verdad que para el caso de Cervantes quizá partíamos de un esquema un poco más reducido porque es un caso antiguo y porque las posibilidades de hacer un cotejo a partir de la genética no están disponibles, no se conocen cómo han sido esas líneas de descendencia de Cervantes. Bien, vamos a ver cómo han sido la investigación. La investigación, hemos dicho que era importante recapar información de los archivos de la arqueología y de la osteología y eso es lo que vamos a ver ahora. Respecto a la investigación documental, hay que decir que ha sido el doctor Marín Perellón el que se ha encargado de ello principalmente. Bueno, él podría estar mucho tiempo hablando de qué ha consistido su información, pero en realidad, perdonad, yo voy a decir cuatro cositas solamente para que se entienda mejor después lo que ha sido la excavación arqueológica. Él ha consultado algunas fuentes secundarias que son la bibliografía ya existente, muy amplia. Fernando del Prado también consultó estas fuentes bibliográficas y luego se consultó las fuentes primarias, es decir, se fue directamente a los archivos, a la documentación original. Y en este caso, la consulta del archivo del convento y algunos fondos del Archivo Histórico Nacional y del archivo de las defunciones del archivo parroquial de San Sebastián han sacado a la luz alguna documentación inédita, información inédita. Bien, resumiendo de esta investigación documental, lo que podemos saber es que Miguel de Cervantes es enterrado en el convento de las Trinitarias el 23 de abril de 1616, que en ese primer momento el convento era muy pequeñito porque acababa de ser fundado cuatro años antes y eran simplemente dos casitas y que por tanto la zona de iglesia, la zona donde se producían los enterramientos era un humilde portal. Posteriormente, entre 1673 y 1730, se realizan las obras de la nueva iglesia, la que conocemos hoy, y que una vez terminadas esas obras, los restos enterrados en la iglesia antigua serían trasladados a esa iglesia nueva, a la bóveda, a la cripta. Además, a partir del vaciado del fondo del archivo de San Sebastián, sabemos quiénes son las personas que fueron enterradas en esa iglesia antigua. Además de Miguel de Cervantes y su mujer Catalina de Salazar, otras 15 personas, niños y otros adultos fueron enterrados allí. Bueno, pues teniendo en la cabeza estas ideas procedentes de la documentación, vamos a ver en qué ha consistido la cripta. Antes os muestro una imagen de algunos de los planos más antiguos consultados para la investigación, como este de 1623, y una imagen del archivo de San Sebastián y de la entrada de la defunción de Miguel de Cervantes en el libro de defunciones. Bien, respecto a la excavación arqueológica en la cripta, en esta imagen se puede ver la cripta situada bajo el altar de la iglesia y a la que se accede por esas escaleras desde la sacristía. Nosotros hemos actuado solo en la cripta de la iglesia, que es el lugar lógico para buscar un enterramiento, la zona de cementerio de la iglesia. Bien, ha habido dentro de la cripta enterramientos en dos ubicaciones. Por un lado había enterramientos en unos nichos, en la pared norte, y por otro lado había enterramientos en el suelo. Vamos a ver de forma un poco resumida qué es lo que hemos observado en ambos lugares. Esta es la pared norte, aquella en la que están los nichos. A la izquierda de la imagen podemos ver cómo la capa de yeso que está recubriendo y tapando los nichos se ha vencido por causa de la humedad y era posible ver esos nichos que estaban detrás. Esta capa de yeso ha sido retirada por los estudiantes y profesores de la Escuela Superior de Restauración de Madrid que han hecho un trabajo muy bonito para poder describir la estratigracía muraria de los nichos y recuperar las inscripciones funerarias que se conservarán. Esta es una imagen de uno de ellos trabajando. Este es el resultado final. Aquí vemos la pared ya limpia con las inscripciones funerarias recuperadas y los nichos que no presentaban inscripción abiertos. Antes de abrirlos se ha procedido a su inspección mediante cámara endoscópica que es una cámara que se podía introducir a partir de un pequeño orificio dentro del nicho y observar lo que había en su interior. En su interior veíamos cosas como estas. Es decir, había algunos nichos en los que había feretros como era lo que se esperaba un gran feretro ocupando toda la superficie del nicho y en otros había algo un poco más difícil de interpretar como es esta imagen que vemos. Hay una gran capa de tierra con restos de huesos de varios individuos mezclados y un feretro de madera en un estado de conservación un tanto deficiente. Este es otro ejemplo en el que vemos esos números 1, 2 y 3 nos están indicando la presencia de tres ataúdes de madera que han colapsado uno sobre otro. Es decir, es un nicho que ha sido reutilizado varias veces. En resumen en los 36 nichos lo que se ha visto principalmente es la presencia de capellanes porque en las inscripciones funerarias conservadas lo que nos indican es que los capellanes que habían trabajado en la iglesia y que fallecían y así lo deseaban eran allí enterrados y también otros adultos entre ellos mujeres es decir, no solo hay religiosos entre los adultos enterrándose y sobre todo lo que hemos visto es enterramientos infantiles correspondientes a nichos. asociado a esos enterramientos material de ajuar y textil que nos permite ascribirlos igual que con las inscripciones funerarias en el siglo XVIII. Bien vamos a ver qué ha pasado en el suelo el suelo era otro lugar de enterramiento en esta imagen podemos ver algunas de las sepulturas que se veían en el suelo señalizadas y hemos ido abriendo el suelo primero respetando esa señalización externa en forma de sepulturas pero después cuando vimos que no había correspondencia entre lo que había debajo del suelo y esa presunta señalización fuimos abriendo sectores más amplios hasta excavar toda la superficie ya que se trataba todo de un cementerio ¿verdad? este sería el resumen de lo que se ha observado se trata de tres niveles de enterramiento los dos primeros prácticamente superpuestos y el tercero a mayor profundidad y con menor número de enterramientos vamos a ver un poquito cómo se caracterizan el resumen es que bueno estas son las cotas medias a las que se hallan los niveles de enterramiento y se han documentado un total de 240 enterramientos bien el nivel 1 y 2 se caracteriza porque son todo individuos infantiles algunos de ellos aparecen en ataúd y otros aparecen directamente con una simple mortaja la particularidad es que aquellos que aparecen en ataúd se han conservado parcial o completamente momificados y además sus vestimentas están en perfecto estado de conservación eso ha permitido a las técnicas del museo del traje que han colaborado en el proyecto y que nos han dado una información muy abundante y muy valiosa a datar estos enterramientos en la segunda mitad del siglo XVIII o primera mitad del siglo XIX esta es una imagen que corresponde a dos enterramientos del tercer nivel como veis el estado de conservación ya es bastante distinto se trata de enterramientos de adultos son muy poquitos son solo 11 y el estado de conservación se han esqueletizado y el estado del hueso es bastante eficiente lo que estamos viendo es que cuanto más profundo es el enterramiento mayor cota está peor es el estado de conservación estos primeros enterramientos se trataría de principios del siglo XVIII seguramente son muy poquitos y son todos adultos y hay un segundo momento de enterramiento hay una segunda fase en la que ya se caracteriza porque hay un gran número de individuos siendo todos ellos infantiles bueno el estudio antropológico de los restos infantiles todavía está en curso porque bueno pues como el objeto de nuestra búsqueda era un individuo adulto hemos priorizado el estudio de los adultos aparecidos en la cripta pero ya hemos podido ver cerca de la mitad de los individuos infantiles y podemos adelantar algunos datos muy interesantes el primero es que hay diversos estatus sociales observados entre los niños unos aparecen muy bien vestidos con unas prácticas funerarias alrededor que nos hablan de estatus social y en cambio otros aparecen sin féretro y con una simple mortaja respecto a las edades aproximadamente la mitad son menores de un año y la otra mitad tienen entre uno y cuatro años esto en realidad es bastante normal si tenemos en cuenta los índices de mortalidad infantil documentados para la época y por último se ha visto que una gran cantidad de estos individuos infantiles presentan signos compatibles con el raquitismo esto es una enfermedad que se caracteriza por una deficiencia de vitamina D que puede estar causada por una falta de exposición al sol y por deficiencias nutricionales y esto la literatura nos dice que está bastante relacionado con momentos de crecimiento urbano momentos de industrialización con unas condiciones de vida que se ven afectadas por ese crecimiento o por esos momentos de urbanismo creemos que cuando tengamos adelantado el proyecto podremos el estudio podremos dar datos interesantes sobre ese Madrid del siglo XVIII cómo está afectando a la salud de la población infantil y cuál es el papel que el convento juega dentro del barrio bueno pues esto es como un resumen de lo que se ha visto en la cripta y ahora vamos a ver el hallazgo de mayor interés lo que nos trae hoy aquí se trataría de la reducción 32 para lo cual hay que tener otra vez en la cabeza lo que nos decía la información documental que había 17 cuerpos inhumados en la iglesia primitiva son los que se inuman entre 1612 y 1630 es decir entre ellos estarían Miguel de Cervantes y Catalina de Salazar su mujer y que una vez que se terminan las obras de la iglesia nueva que hoy conocemos serían presuntamente trasladados bien voy a explicar antes que es una reducción ósea porque a veces nos han dicho que damos por sentado o que todo el mundo sabe lo que es y igual no todo el mundo está familiarizado con esta terminología funeraria cuando nosotros enterramos a una persona es posible que un tiempo después se quiera enterrar a otra en el mismo espacio como en un panteón familiar en ese momento si ese cadáver ya se ha convertido en un esqueleto ya se ha esqueletizado es posible reducir ese cuerpo a esos huesos aún es que ocupen un espacio menor que formen un pequeño osario y de esa manera dejar hueco para el siguiente enterramiento de eso es de lo que estaríamos hablando vamos a ver un poquito con imágenes que es lo que hemos encontrado bien la reducción 32 aparece en la esquina suroeste de la cripta es decir ya habíamos excavado prácticamente la totalidad de la cripta con lo cual teníamos conocido el registro arqueológico y nos ha sido más fácil interpretar que es lo que estábamos viendo y presentaba este aspecto veis que creo que podía poner un puntero sí esta mancha grisácea de aquí es la reducción de la que hablo vemos que hay huesos desarticulados por todo ello es decir no tiene la forma de una sola persona sino que hay huesos mezclados de varias personas y vemos aquí parte de una tabla de madera que podría estar formando parte de la caja de reducción bien además es importante señalar que está apoyando directamente en el geológico es decir en el estrato natural en esa arenisca miocénica que es el geológico de Madrid en esta zona esto quiere decir que no hay nada por debajo nada de origen antrópico al menos y vemos que al lado y un poquito por encima hay un ataúd uno de esos ataúdes que veíamos en el tercer nivel de enterramiento y que estaban un poquito más abajo en la siguiente imagen aclaramos esto un poco más este es un corte transversal del suelo de la cripta hecho a partir de los distintos levantamientos con escáner 3D que se han hecho que ha hecho ubícalo ingeniería inversa que es una herramienta muy útil para la documentación en arqueología vemos que ese nivel 3 nos estaba apareciendo una cota media de 90 centímetros aproximadamente y que sin embargo la reducción aparece más abajo en arqueología lo que aparece más abajo quiere decir que es más antiguo entonces seguramente en esa esquina suroeste de la cripta lo que estamos viendo es los primeros enterramientos que tienen lugar en la cripta además junto a los restos óseos han aparecido algunos materiales que podemos situar en el siglo XVII uno de ellos es esta moneda esta es una imagen a mitad del proceso de restauración que han llevado a cabo entre los alumnos de la Escuela de Restauración de Madrid y el laboratorio de restauración del profesor Alberto Canto de la Universidad Autónoma que Alberto Canto nos ha contado que es numismático y profesor de arqueología nos ha contado que se trata de 16 maravedíes de Felipe IV además hemos encontrado fragmentos de tela fragmentos textiles imbricados entre los huesos y en un estado de conservación bastante deteriorado sin embargo las técnicas del Museo del Traje que han hecho este trabajo tan bonito han podido reconstruirlo de esta manera se trata de una estola de una estola de una casulla del manípulo es decir se trata de vestimentas sacerdotales vestimentas sacerdotales que por su morfología y por sus tejidos y sus características también se pueden adscribir al parecer claramente al siglo XVII bien veamos cómo ha sido el estudio antropológico de los restos el estudio antropológico ha sido llevado a cabo por los compañeros de la escuela de medicina legal de la Universidad Complutense y por otros forenses de los institutos de medicina legal de Cataluña de Galicia y también por otra compañera de la Universidad de Alicante ellos el estudio antropológico de los restos lo que nos nos permite a partir de la observación de algunas regiones anatómicas es estimar el sexo la edad la estatura de la persona así como algunas patologías y otras características morfológicas a partir del estudio del esqueleto el problema que hemos tenido es que el estado de conservación de los restos encontrados en el osario era muy deficiente esta es una imagen de los fragmentos más pequeños que se han recuperado a pesar de este estado de conservación deficiente que ha comprometido mucho el estudio antropológico se han podido concluir que en el osario había al menos 5 niños representados al menos un número mínimo de al menos 5 individuos infantiles también al menos un número mínimo de 10 adultos 10 adultos que se han podido documentar contar a partir del hueso frontal del cráneo el hueso frontal del cráneo es un hueso bastante dimórfico es decir nos permite estimar nos permite decir si se trata de un hombre o de una mujer y hemos podido ver que cuatro de ellos de cuatro de estos frontales del cráneo corresponden a varones respecto a la estimación de la edad algunas de las regiones anatómicas que se suelen ver para la estimación de la edad como la síntesis del pubis o la cuarta costilla no han podido estudiarse no se han conservado no han llegado hasta nosotros sin embargo sí que hemos podido ver en algunas maxilas o mandíbulas que había pérdidas dentales antemorten o en algunos huesos largos o vértebras que había patología degenerativa articular es decir esto nos está hablando de la presencia de personas de mayor edad teniendo en cuenta que Cervantes muere con 68 años y que se describe a sí mismo como una persona con ciertos problemas típicos de la edad esto es importante bien el resumen del estudio antropológico es este se han documentado la presencia de un mínimo de 5 infantiles y 10 adultos con una distribución de sexo que queda de esa manera que veis en la pantalla y si comparamos esto con el resumen de los individuos enterrados en la iglesia antigua y trasladados a la cripta vemos que hay bastante correspondencia ya que se trataba de 6 individuos infantiles 11 adultos entre ellos 6 hombres y 5 mujeres en esta tabla se puede ver a partir del estudio de la investigación en el archivo parroquial de San Sebastián que ha llevado adelante Marín Perellón y también el padre Jorge Teulón que ha participado con nosotros el listado de personas enterradas sus nombres vemos que algunos son niños y es importante me parece ver que uno de ellos enterrado en 1621 Francisco de Santiago es un clérigo según nos dice su partida de función es decir esas vestiduras sacerdotales que encontrábamos no distorsionan sino que al contrario son compatibles con esta documentación bien pues concluyendo ya todo esto que os he contado podemos decir que las conclusiones del estudio son que según las fuentes documentales los restos mortales de Cervantes y otras 16 personas enterradas en la iglesia primera del convento habrían sido trasladadas a la cripta en una fecha no posterior a 1730 que desde que tuvieron lugar los enterramientos originales ha pasado cerca de un siglo y ese es el tiempo suficiente para que los cuerpos hubieran esqueletizado y por tanto podemos presuponer que fueron trasladados y enterrados en la cripta en forma de una reducción ósea u osario en la esquina sureste de la cripta se documenta la presencia de una reducción de huesos que apoya directamente sobre el estrato geológico los materiales asociados a la reducción de huesos se pueden ascribir al siglo XVII y entre ellos se encuentran una vestidura sacerdotal lo cual es compatible con la constancia de una inhumación de un sacerdote los restos óseos que forman la reducción se encuentran en un mal estado de conservación pero a pesar de eso se puede concluir que hay un mínimo de 5 niños y 10 adultos entre ellos 4 varones y 2 mujeres y algunas personas de mayor edad los datos de estas personas enterradas en la iglesia primitiva se encuentran en el registro parroquial de la iglesia de San Sebastián y de ellos se deduce que hay 17 personas enterradas siendo 6 párvulos y 11 adultos en definitiva ante la suma de compatibilidades y la ausencia de discrepancias a la vista de toda la información generada en el caso de carácter histórico arqueológico y antropológico es posible considerar que entre los fragmentos de la reducción localizada en el suelo de la cripta se encuentran algunos pertenecientes a Miguel de Cervantes y bueno con esta imagen que resume un poco todo esta imagen en la que vemos la iglesia la cripta y la reducción ósea en la iglesia de las Trinitarias pues finalizo y ya para que podamos empezar el turno de preguntas muchas gracias muchas gracias Almudena por tu interesantísima exposición muy bien entonces vamos a pasar por lo tanto a las preguntas que han ido planteando a lo largo de la exposición las personas que han estado presentes y luego daremos lectura a algunas de las que llegaron previamente aunque pienso que algunas de ellas ya han sido contestadas dentro de las preguntas que han ido lanzando ahora pienso bueno alguna también ha sido contestada como Lady Joanna que en el momento de la exposición preguntaba si cuando hablabas de nicho te estabas refiriendo a una bóveda entonces quiero decir ahí te puedes ir a las si perdóname Adela un nicho un nicho es una tumba que en vez de estar del suelo hacia abajo está de la pared hacia adentro yo creo que todos tenemos en la cabeza como son en los cementerios esas paredes con un montón de pequeñas puertecitas de acceso a los nichos de todas maneras si a ver puedo ir hacia atrás ahora te lo estoy moviendo yo ah vale gracias creo que están al principio del todo bueno sería esto la anterior esto son los esta es la pared con los 36 nichos distribuidos en en seis filas y ahí lo que podemos ver es que están aquellos que no tenían inscripción funeraria abiertos y los que tenían inscripción funeraria que están sobre todo concentrados a la derecha de la imagen y que corresponden las inscripciones a los capellanes fallecidos entre 1732 y 1772 me parece o algo así son las únicas pinturas que se han podido recuperar y que se han conservado hasta la actualidad de acuerdo bien pues tras esa cuestión así un poco técnica Mari Carmen Sánchez preguntaba si sería posible disponer de la presentación que le ha parecido muy interesante no sé si tenéis forma parte de material del equipo o si no habría inconveniente bueno esta presentación creo que va a estar disponible toda la presentación en la página de la UNIR creo que efectivamente la grabación queda grabada valga la redundancia y se puede volver a acceder a ella en cualquier momento sí muy bien y Mari Carmen Sánchez también viendo la explicación y como estaba todo descrito preguntaba si en algún momento se podrá visitar la cripta bueno de momento no es algo que se esté planteando nosotros como equipo técnico aunque no nos decide no nos no nos no tenemos que decidir nosotros pero bueno a nosotros como equipo siempre nos ha parecido que la cripta es un lugar muy visitable porque poniendo unos pequeños paneles explicativos está en buen estado de conservación y y se puede dar toda la explicación sobre cómo han consistido los trabajos la historia del convento el enterramiento de Cervantes en la misma cripta porque es muy visual el espacio y bueno en otras ciudades hay espacios parecidos que son visitados para conocerlos un poco entonces pero a mí me parece que es un proyecto que quizá más adelante se plante pero que yo sepa de momento no de momento no va a ser posible Vale si hemos tenido preguntas al respecto una de las que se han ido planteando por ejemplo era de discúlpame de bueno teníamos por aquí que preguntaban si iba a haber posibilidad de que se ah que de Nieves si se musea iba a museizarse el conjunto o preguntaba también Nieves Gómez pues a propósito de la sesión que le estaba pareciendo muy interesante si había perspectivas de futuro y hacía referencia que en algunos sectores pues por ejemplo el discurso que ha dado esta mañana Goiti solo no se terminaba de valorar este descubrimiento porque había miedo de que se mercantilizara entonces como tú has dicho la decisión no corresponde a vosotros pero si tienes información sobre bueno yo creo que o sea seguramente la investigación tiene que continuar esto se puede perfeccionar con analíticas de tipo molecular de los restos etcétera alguna vía de futuro sí que tiene respecto al espacio bueno o sea es que se puede considerar que es mercantilizarlo pero también es ofrecer al público una cosa que es patrimonio y que en principio tiene su interés cultural entonces bueno pues yo no sé en qué quedará en qué quedará esto yo creo que es positivo siempre que se haga de una manera que dé que dé información y que y que esté accesible para todo el mundo de acuerdo bien Mercedes Lafuente ha ido planteando bastantes preguntas pues un poco técnicas y muy precisas ella preguntaba por ejemplo si han sido necesarios permisos para realizar estas excavaciones y bueno primero eso si han sido necesarios permisos para realizar estas excavaciones sí o sea de hecho la tramitación de los permisos fue una fase previa a la excavación propiamente dicha y a la prospección y bastante larga porque esto requiere primero el permiso de la Comunidad de Madrid de la Dirección General de Patrimonio que es la responsable de cualquier de dar el permiso para cualquier intervención arqueológica y más en este caso que veo que se está comentando en el foro que se trata de un bien de interés cultural es decir esta es la es el nivel de protección de patrimonio más alto estamos en el Centro Histórico de Madrid y lógicamente para hacer una excavación de este tipo hace falta su permiso y cumplir una serie de requisitos que ellos nos han solicitado en relación a esa pregunta lo que sí que es un bien de interés cultural es la iglesia y sus enterramientos ¿verdad? más allá de si en algún momento se tramitara a propósito de los restos de Cervantes todo el convento ya es un bien de interés cultural y luego también ha hecho falta la autorización de la propiedad que en este caso sería la comunidad religiosa las hermanas trinitarias y también del arzobispado de Madrid lo que es la sección de patrimonio eclesiástico del arzobispado de Madrid también ha dado su autorización y también nos ha puesto algunas condiciones como por ejemplo que nada saliera de la cripta ese ha sido el motivo por el que hemos trabajado los arqueólogos se ha montado un pequeño laboratorio de antropología dentro de la cripta y de la sacristía los forenses todo el mundo hemos estado trabajando a la vez eso ha sido parte de lo bonito del proyecto y de lo enriquecedor para nosotros como equipo y ha sido así porque hemos formado parte de las cláusulas que firmamos con el arzobispado de acuerdo en este sentido preguntaba también Mercedes si ha sido necesaria algún tipo de indemnización por las excavaciones en la cripta para la orden de religiosas no, no, no nosotros hemos llegado a o sea la cripta no estaba en uso si hubiéramos tenido que si hubiéramos intervenido en la iglesia que está en uso hubiera habido que plantearlo de otra manera la cripta no estaba en uso nosotros solo hemos intervenido ahí y por su tenemos el acuerdo con patrimonio etcétera de ese suelo que hemos levantado volver a reponerlo y bueno y bueno hay alguna cosilla más pero vamos que así como una indemnización propiamente dicha no ha sido necesario vale pasando luego tiene más preguntas también Mercedes pero María Concepción que preguntaba ¿dónde van a ubicar los restos? supongo que al hilo de esta pregunta está claro que se quedan en las trinitarias ¿no? sí, sí los restos no salen de trinitarias los restos los restos de los arios está planteando la posibilidad de situarlos en la nave de la iglesia para que bueno pues para darles un lugar más visible y los todos los demás restos que han salido de la cripta pues serían esos nichos que estamos viendo en la imagen pues en el sitio perfecto para ubicar las cajas en las que nosotros hemos ido metiendo clasificado todo lo que se ha excavado perfecto vale la otra cuestión que preguntaba Mercedes era si sería posible consultar el expediente administrativo que se ha seguido ya se ve que tiene un gran interés en este caso el expediente administrativo se refiere al expediente de patrimonio pues yo creo que toda la documentación de patrimonio llega a un momento en que es público de acceso público lo que no sé es a partir de cuándo seguramente ahora mismo que está en curso no pero seguramente dentro de un tiempo pero que no sé si son seis meses un año o cuándo este expediente me imagino que será público perfecto gracias bien Raquel preguntaba también a propósito de la imagen que poníais de los ataúdes superpuestos unos a los otros si se sabía si los nichos pertenecían a una única familia cada uno de ellos no tenemos información todavía y no sé si la encontraremos sobre quiénes son las personas que se están enterrando en la cripta hemos hecho vaciar el archivo de defunciones de la parroquia de San Sebastián que es donde están las inscripciones de defunción es una tarea ingente o sea son tres meses de trabajo de varias personas a tiempo completo porque es muchísimo hemos hecho unas catas en el sentido de ir Jorge Teulón este sacerdote que ha colaborado con el proyecto ha hecho unas catas en el sentido de ir y decir vamos a ver voy a buscar en el libro del año 1804 cuántos enterramientos hay en trinitarias y no hemos encontrado de momento información importante pero es cierto que esto está pendiente de hacer porque nosotros tenemos muchísimo interés en encontrar más información sobre esto de los enterramientos infantiles y poder tener una explicación más clara de por qué estos niños se están enterrando aquí y no en otro sitio o por qué se están enterrando los niños y no los adultos en un momento concreto entonces cuando cerremos un poquito esta fase de excavación la justificación los informes etcétera este es el hilo por el que seguiremos De acuerdo muchas gracias bien Jorge Auro preguntaba también porque a lo largo de las noticias que se han ido leyendo de esta investigación comentaba que se había encontrado una placa con la inscripción MC y quería preguntar si eso era cierto sí 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 bueno pues la placa con las iniciales M.C. apareció el primer día en el primer nicho si miráis la imagen en el nicho de abajo a la izquierda en el nicho número uno y bueno pues como fue el primer día fue muy llamativo y muy de bueno ojo que aquí pone M.C. y buscamos a Miguel de Cervantes pero ya vimos enseguida que dentro del nicho aparecían muchos restos de al final finalmente es de hasta 13 individuos mezclados o sea está muy reutilizado hay mucho sedimento mucha madera y lo que pensamos a día de hoy prácticamente sin lugar a dudas es que se trata de un féretro infantil hemos visto como que ahí tenemos documentados más o menos 60 féretros infantiles y el tamaño la morfología de esa placa con las iniciales M.C. se parece mucho a otros que hemos encontrado tienen la misma forma y el mismo tamaño y además hemos encontrado otros dos niños que si bien no son iniciales en el ataúd sí que tienen de otra manera indicado su nombre en el enterramiento uno de ellos con un papelito prendido en la ropa con el nombre del niño y otro con un bote de cristal que dentro tiene un papel con su nombre y que lo colocaron dentro del ataúd es decir hay veces que se quiere indicar la identidad de ese enterramiento de alguna manera y creemos que esas iniciales M.C. que son una casualidad increíble pero que corresponden a eso a un enterramiento infantil Muchas gracias bien María Concepción también preguntaba si de los cráneros adultos que han encontrado ¿cuántos podrían ser de Cervantes? Lo que sabemos es que hay cuatro individuos masculinos pero con lo que se ha conservado de ellos no tenemos más pistas más datos como para arriesgarnos a decir que hay más probabilidades de que uno sea de Cervantes ¿por qué? porque de Cervantes conocemos algunos datos de Cervantes sabemos que tenía poca enticción de que era mayor sin embargo de los otros varones enterrados en el osario de sus hombres en las inscripciones funerarias no pone su edad entonces no sabemos igual todos son varones mayores y con pocos dientes nos falta información de las otras personas enterradas para poder descartar y a día de hoy esa información no existe claro habría que hacer una búsqueda de si eran feligreses de San Sebastián de siempre si estaban en el libro de bautizados pero si no eran de San Sebastián la cosa se complica la cosa se complica en realidad para Cervantes lo que era clave era encontrar los huesos en buen estado de conservación para observar las patologías que le diferencian del resto esas patologías identificativas significativas que son la lesión en la mano izquierda y huesos posibles lesiones por herida de arcabuz en el tórax eso es lo que hubiera sido especialmente importante de cada identificación si los huesos hubieran estado bien conservados aunque hubieran estado mezclados con los de otras personas los hubiéramos podido distinguir pero es que directamente el esternón hay 11 adultos entre hombres y mujeres y no hay ningún esternón entonces pues es una pena pero el tiempo y ese sedimento se ha comido el hueso y hemos llegado un poco tarde para eso de todos modos al hilo de este tema a mi me parece también muy interesante que aparte de los restos de Cervantes aquí habéis abierto una ventana en la historia de Madrid que es lo que comentabas que se abren unas perspectivas muy interesantes para seguir estudiando y tener ahí otros pues una información muy interesante para que otros historiadores continúen profundizando en toda la información que esta cripta tiene efectivamente a nosotros en el equipo nos gusta mucho decir que una toda excavación arqueológica es una pequeña ventanita al pasado y en este caso es que pues nos hemos encontrado de forma inesperada todo un ventanal al siglo XVIII porque esos enterramientos tan bien conservados que eso es la paradoja que los de los primeros niveles están tan bien conservados nos pueden dar muchísima muchísima información sobre el Madrid del siglo XVIII y es una oportunidad de oro porque en realidad excavar en el centro de Madrid es algo inaudito y menos un cementerio entonces bueno pues estamos es cierto que es una pena que no se pueda ir más allá quizá con el tema de Cervantes pero creo que toda la información que se va a generar de carácter histórico arqueológico antropológico con esta intervención arqueológica pues es es desde luego fascinante y nos sentimos en el equipo muy muy afortunados por haber por tener esto entre manos ahora mismo vale tal vez esa sea una de las respuestas aunque tal vez tú tengas otras que Mohamed Zandum hace referencia precisamente a Goiti Solo y recuerda que en el periódico El País el 31 de marzo abogaba por dejar en paz a Cervantes y sus huesos si había algo que tú quisieras comentar al respecto bueno en realidad yo o sea yo creo que a día de hoy viendo que toda la información que se ha generado incluso el interés que se ha o sea yo creo que con esta intervención se llama la atención sobre la figura de Cervantes con lo cual yo creo que en general es más positivo que otra cosa de que esto haya tenido lugar yo entiendo que haya gente que piense que a Cervantes se le conoce leyéndole y que dejemos ya de buscar sus huesos y tal pero lo bueno es complementario claro yo igual era más lo entendía más ese tipo de opiniones antes de que nosotros empezáramos a trabajar de hecho pues yo en un momento dado también podía haber pensado bueno pues si el dip pidió enterrarse en el convento y en el convento está pues que más da pero ahora que ha pasado el tiempo y que tenemos el resultado de la intervención y no solo el resultado a nivel de de información arqueológica sino tenemos a todo el planeta mirando hacia acá y pensando en Cervantes porque es 23 de abril y el centenario de la publicación del Quijote por supuesto pero también porque se ha hecho esto entonces yo creo que eso que al final es hablar de cultura de literatura de arqueología de ciencia en los telediarios de todo el mundo es bueno para todos y entonces yo lo veo como algo yo lo quiero ver como algo positivo pero bueno que es muy respetable que haya opiniones y además bueno pues que haya opiniones encontradas genera crítica genera debate y eso es siempre positivo siempre sí sí muy bien bueno Daniel tenía una pregunta pero ya está contestada pienso si habéis tenido algún impedimento por parte de las religiosas para realizar las excavaciones o estaban de acuerdo esa parte ya ha sido contestada sí a mí me gustaría decir que cuando bueno pues cuando aparecimos por allí por primera vez con esta idea con la primera prospección con georradar que también se pasó por la nave de la iglesia etcétera yo creo que las religiosas estaban un poco asustadas de haber esta gente que quiere hacer en nuestra iglesia que estamos tan tranquilas pero una vez que ha comenzado la excavación han visto que solo actuamos en la cripta y sobre todo hemos tenido la suerte de tener a dos de bueno hemos tenido relación con la priora soramada pero también con dos de las hermanas soredita y sor María que han estado todos los días con nosotros y tengo que decir que han entendido muy bien cuáles eran las necesidades del equipo hemos colaborado nos hemos entendido estupendamente tenemos una relación de lo más amigable ahora mismo y siempre que puedo me gusta darles las gracias por el trato que han tenido con nosotros y no solo es que no hayan puesto pegas es que han colaborado incluso con el tema de buscar documentación etcétera así que en ese sentido las hermanas trinitarias se han portado muy bien con el proyecto Genial Sí Mercedes preguntaba si hubiera habido algún inconveniente si ellas se hubieran opuesto si se habría podido llevar a cabo igualmente esta intervención No, no, no o sea uno de los requisitos exigido por la Dirección General de Patrimonio es la autorización de la propiedad y en este caso las propietarias del inmueble por así decirlo es la orden de las sanitarias si ellas se hubieran dicho no pues no se hubiera hecho entonces pero bueno ellas también es verdad que ellas están en conversación con el arzobispo de Madrid les dijeron bueno pues a ver y al final la condición fue solo en la cripta y que no salga nada y bueno pues nos hemos 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 asumido sus condiciones que nos parecían muy lógicas y muy normales y ya está pues sin sin mayor problema Muy bien Eloy tiene dos preguntas respecto a los enterramientos preguntaba si aparte de los restos textiles y la moneda se han encontrado cerca de los restos humanos de la reducción o no escudillas de loza decoradas bueno se han encontrado escudillas de loza decoradas entre los otros enterramientos asociados a la asociados a la reducción ósea solo además de lo que ya se ha descrito han aparecido una especie de pequeños anillos de hueso y nada más pero luego así como de material arqueológico pero luego por todo en los otros niveles de la cripta es bastante uniforme la presencia de material cerámico y entre ello dentro del material cerámico había algunas escudillas de loza de corrada efectivamente de talavera precisamente de talavera bien y Eloy también preguntaba si dentro de los ataúdes se han encontrado restos de flores ramitas aromáticas restos de frutos etcétera que creo que estaba por aquí Mercedes González diciendo que algunos ataúdes infantiles sí que contenían restos florales y vegetales pero de frutos no Mercedes González lo sabe bien Mercedes González puede responder a esa pregunta perfectamente que es la experta en momias que hemos tenido la suerte de tener en el equipo y ha visto esos ataúdes más en profundidad que nadie y efectivamente había adornos florales y vegetales en alguno de ellos sí es impresionante frutos no es cierto frutos no en enterramientos del siglo XVIII es impresionante sí eso nos está dando mucha información sobre cómo son las prácticas funerarias en ese momento cómo se preparan los cuerpos para el velorio para ese momento en el que se exponen y la gente se despide de ellos es muy interesante vale María Concepción preguntaba si tenéis registro del enterramiento de Cervantes en el libro de la iglesia que creo que ya has contestado que sí ¿verdad? sí en el libro de la parroquia de San Sebastián que es donde se hacen las inscripciones de defunción de todos los vecinos de ese barrio que fallecen se entierren donde se entierren ahí está la partida de la inscripción de la defunción y enterramiento de Cervantes efectivamente vale bueno Nieves también recomienda que para los que estén interesados hay una exposición en el Museo de Historia de Madrid con fotografías y Eloy también preguntaba a propósito de las escudillas si tenían restos de desuso como marcas de eliminación si estaban quemadas no es que son fragmentos muy pequeños y no hemos observado nada de eso vale Teresa pregunta si cuando se habla de que no va a salir ningún resto de la cripta eso incluye las pruebas para los análisis de ADN bueno pues como está firmado ese acuerdo de no sacar ninguna muestra ósea de la cripta para eso para sacar las muestras para el ADN tenemos que tramitar un nuevo permiso de otras maneras todo lo que tiene que ver con genética ya estamos hablando de una fase 3 esta excavación ha sido la fase 2 del proyecto la fase 1 fue la prospección con georradar la fase 2 ha sido la excavación ahora estamos tratando de cerrarla de sistematizar la información generada terminar el estudio osteológico de los niños hacer los informes etcétera y luego se podrá plantear esa fase 3 para el estudio genético y otros análisis moleculares que se puedan hacer pero para que efectivamente hay que empezar con los permisos de cero y uno de ellos es solicitar la autorización para sacar las muestras de la cripta muy bien mientras nuestros asistencias siguen planteando preguntas de las que tenemos por escrito que nos han llegado previamente algunas hacían también referencia a esas pruebas que acabas de anunciar que serán en una tercera fase de cómo se identifica perdón qué posibilidades habría de practicarle pruebas de ADN que se basarían para firmarlo y si habría posibilidad de cotejarlo con otros familiares de Cervantes que se encuentran en Arganda del Rey creo que todo esto quedará para otra sesión que tendremos cuando ya se haga las pruebas de ADN ¿no? Bueno respecto a eso puedo decir que por un lado se sabe que la familia el linaje de la madre de Cervantes del linaje de Cortinas está enterrado en Arganda efectivamente pero por la información que se ha recabado hasta ahora parece que no está localizado exactamente la ubicación de un enterramiento relacionado con Cervantes con lo cual no hay información suficiente ahora mismo para que podamos decir si eso se va a hacer o no respecto a la genética al no haber posibilidades de posibilidades claras de hacer un cotejo una comparación con un familiar la muestra se extraería de cara a que esté ya extraído el ADN ¿no? porque eso es lo primero ver si queda ADN dentro de estos fragmentos de hueso tan mal conservados entonces es sacar la muestra para ver si es posible extraer ADN para compararlo si no ahora pues en un futuro cuando eso esté más claro y aparte que se pueden hacer otras cosas la lueza que es un genetista de la Universidad de Barcelona que también está colaborando con el proyecto lo he leído en la prensa pero él comentaba que la gente que se conoce a nivel genético se puede ver quienes tienen predisposición a padecer diabetes mellitus y se sabe que Cervantes la padeció al final de su vida entonces este tipo de estudios no ayudarían a identificar de forma positiva a Cervantes pero sí que ayudarían a ir cerrando la muestra o a ir obteniendo más información que de cara al futuro pues pueda ayudar a tener más información y a ir cerrando el círculo un poquito más Muy bien creo que eso además contesta la última pregunta de Mohamed Amdum de si han tenido pruebas de ADN y de ADN sobre la compatibilidad con el cuerpo preguntaba María Concepción si hay en el registro algún hijo de Cervantes No Cervantes que se sepa solo tuvo una hija y creo que no hay constancia de dónde está su cuerpo enterrado seguramente que es lo que pasa o sea lo que pasa siempre en los enterramientos cristianos es en los cementerios cristianos mientras se paga se conserva el lugar de enterramiento pero cuando se deja de pagar por una tumba como pasa en la actualidad el nicho se vacía la sepultura se vacía y los restos van a un osario común y entonces se libera el espacio eso ha pasado así siempre esa es la normalidad de los cementerios como estamos hablando de de cementerios o de restos que fueron enterrados hace 300 años pues en realidad pues lo normal es que estén todos en osario la suerte que hemos tenido con este con esta reducción que se ha conservado en la cripta las trinitarias es que no es un cementerio al uso es un es un lugar de enterramiento que tuvo un uso muy concreto durante un siglo y después se abandonó como lugar cementerial entonces está intacto por así decirlo no ha habido este tipo de este tipo de reutilización o de vaciados como como en otros cementerios bueno y también pienso ha sido una suerte que dentro de la amplitud tenéis una muestra bastante pequeña porque estamos hablando de 17 personas con lo cual las posibilidades de trabajar son un poco más fáciles con un número tan pequeño una reducción de un mayor número lo hubiera complicado cuanto más aumentes el número de personas y de varones enterrados más se complica todo efectivamente vale por seguir un poco mientras van llegando más preguntas con otras que se han ido planteando pienso que más o menos están contestadas porque Bárbara Suances preguntaba si se sabía que estaba enterrado ahí Cervantes anteriormente pienso que está respondido Carolina Niño que se había encontrado antes de Cervantes que también ha sido contestando Fernando Lozano hablaba de qué edad se había podido calcular a los restos humanos que también ha salido sobre más que edad concreta el perdón si es que no o sea las regiones anatómicas que nos permiten hacer una estimación más exacta de la edad dando unos rangos más exactos no no se han conservado entonces lo que podemos decir sobre la edad es muy general infantiles y adultos dentro de los infantiles sí que podemos ajustar la edad perfectamente pero bueno entre los adultos no no es posible Vale Enrique Adolfo Belisario Gandasegui que está también aquí presente con nosotros preguntaba cuál ha sido el elemento clave para tener certeza que son los restos de Cervantes Bueno no hay un único elemento clave es la suma de elementos es decir la compatibilidad entre la información documental la información arqueológica y la información antropológica como en toda búsqueda forense no hay un único elemento puede haber un caso o sea si aquí hubiera aparecido la patología del brazo izquierdo pues eso sería el elemento clave para la identificación pero eso suelto un hueso suelto con esa patología no significa que sea Cervantes sino hay compatibilidad entre la información histórica arqueológica y antropológica Bien como ya estamos en el límite de la hora pienso que el resto de preguntas también se han ido contestando sobre los daños que podrían sufrir los restos una vez sacados de su lugar ya habéis contestado que en realidad no se van a sacar de la cripta y otras preguntas sobre si había intereses de tipo económico o cultural también hemos hablado de ello igual que sobre la posibilidad de si se llevaría a cabo un proyecto museográfico visitable así entonces las últimas preguntas preguntaba Oscar Garrido si el sacerdote que ha colaborado el padre Teulón tiene previsto publicar algún artículo científico sobre el proyecto no lo sé yo sé que él es de Talavera y yo sé que ha publicado algo respecto al proyecto en algún periódico de allí él yo creo que yo creo que él tiene conocimiento o sea publica o hace investigaciones más de tipo histórico entonces yo creo que una publicación científica no creo que esté entre sus planes pero bueno si nosotros hacemos alguna publicación porque una de las cosas que haremos será poner orden en todo esto ponerlo por escrito y publicarlo para difundirlo etcétera pues seguramente el padre Teulón forme parte de esa publicación Estupendo y la última pregunta Lucía Valero antes de inscribirse nos preguntaba para usted para ti Almudena ¿qué supone este descubrimiento? Bueno para mí sobre todo este proyecto ha sido una oportunidad una oportunidad que le tengo que agradecer al profesor Echeverría que es el que tiene la confianza de dejarme a mí de dejar un poco en mis manos lo que es la coordinación de la tarea arqueológica una oportunidad sobre todo porque bueno pues ha sido un equipo muy amplio en el que han colaborado muchos profesionales y el poder pues coordinar la tarea de todos ellos y sobre todo aprender un poco de la presencia de ellos en la cripta pues es es lo que más yo creo que es lo que más me ha gustado de todo el proyecto aparte de bueno de ahora el 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 lío mediático este que es la primera vez que nos toca dar respuesta a tanta a tanto interés pero pero yo creo que lo que más me ha gustado ha sido el 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 estar en un proyecto con tanto con tanta gente de tantas áreas distintas no museo del traje museo de ciencias naturales el numismático antropólogos arqueólogos polenses todos trabajando a la vez yo creo que eso ha sido el lo que más me ha aportado si y será esa búsqueda de conocimientos a lo que preguntaba Eloy cuáles han sido los intereses que han movido la búsqueda de Cervantes sería dar respuesta a estas preguntas de si efectivamente allí está Cervantes muy bien pues muchísimas gracias Almudena también nuestros asistentes están dándote las gracias por la exposición que ha sido muy clara y concisa a la vez que muy interesante así que ha sido un placer contar contigo cuando quieras contarnos más cosas estás invitada y gracias a todos los que habéis estado asistiendo y hasta la próxima vez que nos encontremos Almudena muchas gracias muchas gracias a vosotros los compañeros de la UNIR por habernos invitado a contar en qué ha consistido el proyecto y gracias a la gente que nos ha seguido y que ha participado con tantas preguntas muchas gracias